Hola chicos, soy SuperNayaGaming y bueno, si os acordáis, nos faltaba por completar la primera caja de bebés llorones, lágrimas mágicas. Bueno, habíamos abierto dos huevos y nos falta el tercero. Os enseño un poquito la caja, así rápidamente. Ahí está. Y bueno, vamos a abrir el tercer huevo. A ver qué es lo que hay. A ver si podemos abrirlo sin romper el papelito. Aquí tenemos chocolate blanco, bien brillante. Chocolate con leche. Y vamos a abrirlo. A ver si no hay mucha explosión. 3, 2, 1. Ah, bueno, fijaos, se suelta fácil. Ahí está. Muy bien, dejamos el chocolate a un lado y vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro. A ver, aquí hay algo con bastantes piezas. Vamos a ver el dibujito. Bueno, esto es como una especie de trineo motorizado. Ahí lo veis. No sé siquiera si tendrá un nombre. A mí me da que esto en la realidad no existe exactamente así. Quizás hay algo que se le parezca. Y bueno, aquí tenemos las instrucciones. Y bueno, vamos a proceder a montarlo. Y bueno, aquí tenemos las instrucciones. 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 Gracias. Bueno chicos, malas noticias. Esto es un fail en toda regla. Y los fails también hay que enseñarlos. Bueno, si veis aquí en el dibujo, es como si me faltase una pieza. O sea, lo que es aquí en la parte frontal del carrito, me falta una pieza donde poder enganchar esto de aquí. Y bueno, luego aparte me ha costado darme cuenta y montarlo porque es complicado. O sea, estaba poniendo yo la plataforma esta, como si dijésemos el chasis, lo estaba poniendo al revés. Ya me he dado cuenta de que es así. Pero ya os digo que aquí delante me falta una pieza. Y luego aquí detrás he tenido otro fail, otro fallo. Y es que esto debería haberlo enganchado aquí, entre las ruedas, antes de meter la rueda. Ahora ya esto no se puede sacar. Entonces quizás lo podría intentar sacar rompiéndolo, luego pegándolo con pegamento, algo así. Pero vamos, que esto es un fail en toda regla. Me ha parecido muy difícil de montar. Aparte de que ya os digo que creo que falta una pieza. Bueno, esto es más difícil, tiene más complicación. Que la pirámide de Giza en Egipto. No lo veo para nada, para un niño o una niña de tres años. Y bueno, esto es lo que hay. Si os ha gustado, pues nada, me dais like. Si no os ha gustado, me dais un dislike. Podéis comentar, podéis compartir. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Chao.